Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué es lo que se dice? este es el nombre de familias es el nombre de familias, y nos fijamos en que, los niños tan cercados por ser la comunidad. Aquí, la gente dice que, la gente también sabe que les ayuda a tienen que el encabeza Gawaki kwa auntina hya. Ningola ndiakishri Kyangawasi Tse kwa bat yohia Niyala iso nde Be Niyala iso nde Kwan kuzoyana Kosi kwan Gasatesina Kyanganyon au himana Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos. Y nos vemos. Y... 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 Y...